Hola paisanos, se ha llegado la temporada de vacaciones y muchos paisanos que viajamos a nuestros respectivos estados de origen en México lo hacemos vía terrestre utilizando nuestros vehículos. Ya que de esta manera podemos llevar algunos regalitos extras a nuestros seres queridos que nos esperan con ansia y que en esta temporada se permite llevar un poco más ya que las remesas aumentan y por esto aprovechamos en viajar en nuestro propio vehículo. Y como ya muchos sabemos que para viajar en nuestro propio vehículo debemos tramitar un permiso de importación temporal el cual nos permite circular libremente por territorio mexicano. Para obtener este permiso debemos pagar una cuota por el trámite y dejar un depósito en garantía dependiendo el año y modelo del vehículo. El permiso tiene un costo de 51 dólares más los impuestos por el trámite. El costo por garantía se basa en el año de su vehículo de la siguiente manera. Los modelos del 2007 en adelante deben pagar un depósito de 400 dólares. Los modelos del 2001 al 2007 pagarán 300 dólares. Y los modelos del 2000 y años anteriores solo pagarán 200 dólares. Paisanos, mucho cuidado a la hora de sacar su permiso de importación temporal de vehículos para viajar a México. Ya que una vez que lo hayas obtenido solamente se puede cancelar en la frontera con México. El no hacerlo perderá su depósito. Así que piense y organice muy bien su viaje porque si por algún motivo usted decide no viajar, no hay otra manera de cancelar su permiso. Usted tiene que viajar a la frontera con su vehículo y el permiso a regresarlo para que le den de baja el permiso y le devuelvan su depósito en garantía. Así que es muy importante que al regreso de su viaje cancele el permiso antes de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Porque el no cancelarlo antes de la fecha de vencimiento, además de perder su depósito en garantía, también perderá la oportunidad de tramitar otro permiso en el futuro. Haga de cuenta que si no lo entregó, ese permiso sigue activo, vigente y no podrá sacar otro a ningún otro vehículo. Cancele en el mismo módulo de aduana donde obtuvo el permiso o en cualquier módulo de la frontera antes de entrar a Estados Unidos. A continuación les explico cómo funciona el retorno parcial. Si usted piensa viajar varias veces en el lapso de los 180 días que le dan en el permiso, usted puede suspender el uso del trámite para evitar la solicitud de otro permiso. Panjército le entregará un comprobante de retorno parcial para que pueda realizar entradas y salidas múltiples durante seis meses. Solo tenga en cuenta que usted no recuperará el depósito hasta que usted cancele el permiso de forma definitiva. Espero y me estén entendiendo muy bien, porque no quiero que me estén haciendo las mismas preguntas una y otra vez cuando ya les he explicado también una y otra vez. Así es de que paren bien la oreja. Y seguimos. El trámite lo puedes hacer en la frontera y en algunos consulados mexicanos en Estados Unidos. Pero si quieres evitar las largas filas en las casetas de las autopistas y en el módulo de la frontera para sacar tu permiso vehicular, yo te recomiendo tramitar tu permiso en línea en el sitio web de Panjército, ya que por aquí es más barato, te costará 45 dólares más el IVA y lo recibirás en un periodo de 24 horas a 7 o 10 días después que se realizó el trámite. Como puedes ver aquí en el video, está la página web a donde puedes ir a sacar el permiso. También abajo de esta misma página están todos los requisitos que vas a necesitar para sacar el permiso. Esta es la página que vas a encontrar y aquí te dice todo lo que vas a necesitar para sacar el permiso. También te recomiendo tomar en cuenta los avisos de seguridad que hay para varios estados mexicanos, ya que en estos tiempos por la delincuencia advierten el no viajar a estos lugares con alerta roja. Así que mucho cuidado. Para obtener este permiso, Panjército pedirá lo siguiente para comprobar la propiedad del vehículo. Título del propietario. Registro de placas que esté vigente. Algún contrato de renta o un contrato de crédito que no sea de más de tres meses. Usted no puede sacar un permiso temporal a un vehículo con título salvaje. Con título salvaje. Si eres mexicano, paisano, pero eres residente legal de Estados Unidos, presentar alguno de los siguientes documentos. Tarjeta de residencia permanente, la green card. Un pasaporte extranjero, no mexicano. Una tarjeta de pasaporte, también conocida como passport card o visa de trabajo. Si eres estadounidense o canadiense, no mexicano, Panjército únicamente aceptará un pasaporte vigente o la tarjeta de pasaporte. Y además te pedirá un permiso de entrada, el que viene siendo la forma migratoria múltiple. El permiso FMM, el cual se expide por el INM. Aquí en la descripción del video, abajo les voy a dejar la página a donde pueden sacarlo. Es bien fácil para hacerlo. Y también tengo videos de cómo hacer el proceso, para que pasen a checarlos. Recuerda que si acude al consulado mexicano o al módulo en la frontera a hacer el trámite, es necesario presentar los documentos en original y copia. O si hace el trámite por internet, deberá tener los documentos listos en formato PDF. Si usted no sabe cómo convertir sus copias en formato PDF, también ahí tengo un video donde le explico cómo hacer ese proceso. Una vez realizado el pago, se revisarán los documentos y de ser aceptado su trámite, se le enviará el permiso de importación temporal en formato PDF al correo electrónico que haya registrado en un máximo de 24 horas a 7 o 10 días después del trámite. Así que sea paciente. Usted deberá llevar impreso el permiso dentro del vehículo registrado al momento de cruzar la frontera. En el permiso se le indicará cuándo es la fecha máxima para retornar el vehículo a Estados Unidos. Una vez que reúnas todos los requisitos, puedes tramitar tu permiso hasta 60 días antes de la entrada a México. Una vez obtenido este permiso, usted podrá conducir su vehículo libremente por territorio nacional en un lapso de 180 días. En el permiso se le indicará cuándo es la fecha máxima para retornar el vehículo a Estados Unidos. Siempre habrá problemas cuando alguna persona no cumple con la documentación requerida. El carro puede ser decomisado y puede recibir multas de algún monto. Recuerda que la franquicia es el valor de la mercancía que puedes ingresar a territorio mexicano. Si viajas en un auto, es de 300 dólares por persona y aumenta por cada persona que viaja contigo en el mismo vehículo. Y aquí termino mi videito, espero y esta información les sirva de mucho. Y si quieres más información de cómo sacar el permiso, ahí tengo videos de cómo hacer el proceso paso a paso. También si tú piensas que este video puede ser útil a más personas, por favor apóyame a compartirlo. Y pues nos vemos en el próximo. Chaito. Chaito. Chaito.